La naturaleza ha fascinado a los artistas desde siempre, una relación muy estrecha durante las vanguardias, el land art o el arte povera, fuente de inspiración y más recientemente de preocupación ante los desafíos medioambientales, por lo que muchos artistas contemporáneos han cambiado la actitud contemplativa por una más reivindicativa. La Fundación La Caixa y el Centro Pompidou recorren el diálogo establecido entre arte y naturaleza, cultura y ciencia de los últimos 100 años en la exposición que ha llegado a Madrid tras su paso por Barcelona y donde permanecerá hasta el 9 de junio. Más de 80 obras jalonan este recorrido que no sigue una senda didáctica o cronológica, pero en el que se pueden distinguir cuatro etapas bajo los epígrafes de metamorfosis, mimetismo, creación y amenaza, guiados por artistas de renombre como Picasso, O'Keefe, Giacometti o Kandinsky, del que hay una amplia selección de obras. Es además una muestra interdisciplinaria que cuenta con numerosas esculturas como los móviles de Alexander Calder, fotografías como los desnudos de Raúl Hausmann o vídeos como la mítica película de Robert Smithson, Spiral Yeti. Aunque quizá una de las obras más sobrecogedoras sea Skin Pool, de Pamela Rosencrantz, un estanque que simula ser piel humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!